Hey, ¿cómo están todos? Miren, estamos aquí con la madre Klee, ahí está Karen y pongan aquí las preguntas que les gustaría hacer sobre los bebés. Estamos en un momento familiar, comidita mexicana y Lesslie. No sé si ya fueron a ver el nuevo video que subimos el día de ayer que es el de imitando fotos de pequeños, si no lo han visto solo deslizan hacia arriba. Suiza, Portugal, Portugal, Madrid. ¿A cuál vamos? Vamos a elegir. La cosa es que vamos a hacer un viaje pronto y no nos podemos decidir a cuál de las 3 ciudades ir. Entonces, Lesslie acaba de poner los 3 destinos en esta tacita y mi mamá va a sacar el destino, así que nosotros 2 se tienen que aguantar. Dios, Karen deja de hechizar esto, va a salir Suiza. El papelito perdedor, ¿ok? Tú sacas el perdedor. Grítalo con fuerza. Con fuerza, el papelito perdedor. Es, es, es... Estoy muriendo. ¡Dilo! ¡Ya! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Suiza! ¡No! ¡No, no! ¡No me estás muriendo! ¡No, no es cierto! ¡Suiza! ¡No puedo! Este sí es el ganador, el que tengas ahí es el ganador mamá. No gritas mamá, mamá grítalo. Son las Miss Universo. No es... ¡Portugal! ¿Qué hay en Portugal? ¿Qué hay en Portugal? ¡No, Ana Karen! Mami, Aria está de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Yo quiero ir a Madrid. Otro viaje será, Lesslie. Otro viaje será. Que hay en Portugal, ni siquiera tú sabes que hay en Portugal. Lo vamos a descubrir, lo vamos a descubrir. ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Suscríbete al canal!